¡Cosas en la pizarra a favor del equipo de los famosos en el circuito urbano! Día crucial, la noche de hoy. Se retira una mujer de la competencia. A continuación, por los famosos Anissa Guajardo y por los contendientes, debutando en la sexta temporada, la noche de hoy, Susana Bundy. Mi nombre es Susana Bundy, tengo 28 años, vivo en Dallas, Texas. Soy agente de seguros y mi deporte es el fútbol. Nací y crecí en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, donde mi deporte era el atletismo, con mi papá como entrenador. Por temas de inseguridad, mis padres se vieron obligados a enviarme a Estados Unidos, donde ahí comenzó mi pasión por el fútbol. Mi nombre es Susana Bundy y soy el nuevo reemplazo del Team Contendientes. Dos entradas, listas. Tres, dos, uno. Vamos, primero de la carrera. Dale, fuerte, fuerte. Excelente reto para Susana Bundy. Debutando el día de hoy en la competencia. Velocidades, se tropieza Anissa Guajardo en los primeros metros, subiendo la torreza escolar. Bien, amigo. Y le sacó el tazca a Susana Bundy. Bien, uno. De Dallas, Texas. Eso. Bien, dos. El reemplazo de Gessandra de la Mola, que se tuvo que retirar. El día de ayer, por una lesión en la rodilla. Se cayó una Sus. Se cae una gorra de Susana. Y de Hexatron, recuerden que estamos en todas las redes sociales. Por abajo, por abajo. Usted puede opinar utilizando el hashtag Hexatron en el club. Hashtag de famosos y cuentas sin contendientes. Dos puestas. Dos puestas. Dejamos a la carrera. La pregunta es, ¿qué les parece el nuevo reemplazo del equipo de los contendientes? Susana Bundy está sacando ventaja por velocidad a Anissa Guajardo. No es cualquier reto. Una de las mejores atletas que tiene. Un gran momento en el equipo de los famosos. Anissa Guajardo. Última la pila, tapa. Vaya reto, ya coloca la última bolsa de basura. Susana Bundy se está desplazando el circuito. Vámonos, 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 vámonos. Atraviesa la camioneta de policía. Increíble ritmo con el que llegó al área de la puntería Susana Bundy. Lanza a Susana. Golpea a Susana, derriba a Susana. Ya llega Anissa Guajardo con la experiencia que le dan cuatro semanas en la competencia. Vamos a ver cómo le va a Susana que ahora le quedan cinco goides. ¡Vamos a favor! ¡Qué manera de debutar! ¡Vamos a favor! Regresa la letra. Esa es quien tiene que colocar el primer punto del equipo de los contendientes. Trabaja en la parte superior. Derriba a Anissa que no se deja. Por el orgullo. Lanza a Anissa. Derriba a Anissa. Le quedan cuatro. Le quedan tres y le quedan cuatro a Susana. Vaya batalla la que estamos teniendo. Está deslizando la noche de hoy. Lanza a Susana. Golpea. Derriba a Susana. Lanza a Susana. Y Susana Bundy. Aquí está golpeando las piedras en el circuito urbano. Esta es su presentación, familia azul. Historia para Susana Bundy, la mexicana de Nueva York, Texas. Ha llegado el reemplazo. Dos a uno a la pizarra y su tiempo. Uno cincuenta y tres. La lucha por la permanencia en el circuito urbano apenas comienza. Hoy es viernes de eliminación. ¿Qué mujer se irá? Ya regresamos. Susana, qué manera de debutar. Tu primera pasada. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tal la presión antes de pasar? Gracias, Shaly. La verdad que me sentí increíble. Mi equipo me hizo sentir como en casa. Desde el principio me dijeron, no hay presión. Tú veías lo tuyo y la verdad que eso me ayudó muchísimo porque cuando iba en el recorrido me sentí como que sin presión, sin nervios a lo que venimos y gracias a Dios se dio el punto. Felicidades. Oye, parecía que ya habías recorrido este circuito veinte veces. Entonces, ¿te sentiste bien, me imagino, físicamente haciendo el circuito? La verdad que lo miro mucho en la tele. Siento como que ya conozco un poquito. La temporada pasada me la aventé completita a ocho meses, entonces en algo tenía que servir, ¿no? Claro, definitivo. Oye, ya por último, cuéntanos de qué se trata esta celebración que hiciste al final. Es para mi mamá. Para mi mamá le dije, mi primer punto va para ti. Esa mujer que en serio me apoya en todo siempre. En todas mis más grandes aventuras, en todo lo que haga, siempre estoy apoyándome. Es para mi mamá. Buenísimo. Felicidades.